La factura electrónica se hace obligatoria. A partir del 15 de enero de 2015, los proveedores de las administraciones públicas deben presentar sus facturas en este formato. Para impulsar esta medida, enmarcada en la Agenda Digital para España y asesorar a las empresas, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de Red.es, ponen en marcha una campaña de difusión que comenzó con una sesión en la Cámara de Comercio de Madrid. Los beneficios los conocéis. Importantísimos, mayor rapidez en los procesos, reducción de errores en la facturación, eliminación de costes, mejora de la atención al cliente, gran utilidad en la lucha contra el fraude y la integración muy importante en el resto de procesos administrativos que entran en la cadena de la facturación. Es la transparencia total. Cuando una factura está digitalizada, se sabe en todo momento cómo está y se compromete una administración con un comportamiento eficaz y eficiente, con una tramitación ordenada. El punto general de entrada de facturas electrónicas tramitará dos millones de facturas al año y está también a disposición de las administraciones locales, regionales y autonómicas, muchas de las cuales ya se han adherido a esta solución.